En los japoneses utilizamos la técnica para demostrar que había un pescado, un pescado como de un metro, utilizamos la técnica de escaipar. ¿Y cómo se llama esa técnica? Yo, yo taco. Muy bien, ¿y cómo lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo con pescados? No, lo estamos haciendo con hojas. No, lo estamos haciendo con hojas.